Ya lo han dicho tus ojos, las ventanas de tu alma, lo que tú no te atreves a decirme en palabras. Que no me quieres, mira, que no me quieres. Y piensas que yo no me doy cuenta que, que no me quieres, no, que no me quieres. Guardión es peor, es amor, no te detenga el temor de afligirme. Lo que quieres decirme no me da nada más. Pues hace tiempo que venía pensando, estábamos llegando al final de este amor. Tratas de convencerte que tu pena es mi pena, sabes que es tu conciencia que a solas te condena. Que no me quieres, no, que no me quieres. Ya no me quieres, no, ya no me quieres. Y sin saberlo, tú sufres más que yo. No, no te detenga el temor de afligirme, lo que quieres decirme, ya lo sabía yo. Pues hace tiempo que venía pensando, estábamos llegando al final de este amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!